Hola Juego amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos la Capitana Marvel. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Hugo, estamos en el Museo Art Toys y hoy vamos a hacer el unboxing de la Capitana Marvel de la serie Marvel Legends. Y pues vamos a comenzar con este unboxing. Pues primero comenzamos con las damas, primero las damas. Viene con sus logos. En la parte posterior pues tenemos todas las figuras que nos van a ayudar a armar nuestro bar. Y tenemos el arte que está padrísimo. Entonces vamos a comenzar, vamos a abrir la cajita. Le quitamos un blister protector. ¡Wow! Esto es nuevo, el blister viene completo, ya no traen pegado la parte transparente. Eso está padre. Tiene varios accesorios, tiene dos juegos de manos, bueno, un pack, la am, cara sin la máscara y nuestro personaje en cuestión. Pues vamos a sacarlo. ¡Wow! La primera impresión que me da el plástico está sensacional, se siente muy muy bien. El tono que le pusieron es como un azul nacarado que está espectacular. Y pues vamos a comenzar desde la cabeza. La escultura está muy bien hecha. Tiene todos estos detalles en escultura, además de pintura, la cara, los labios, todo está muy bien. El rojo lo hacen, lo emparejan muy bien con el plástico rojo de los brazos. Esta parte del pecho es pintura, pero como empalma queda muy muy bien. Vamos a ver el detalle de su pecho. Está todo muy bien la escultura. Está genial. Me gusta que sean moldes nuevos, moldes hechos especialmente para este personaje. La articulación de los brazos, arriba, abajo. Aquí se limita la hombrera que tiene aquí. Limita mucho el movimiento, o sea, no deja que suba más de este ángulo. Aquí, pues si los 360 grados los dan muy bien hacia arriba y hacia abajo. En codos tiene una articulación, pero es doble, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y su mano en puño, donde están incluso hasta pintados los deditos. Vamos a ver aquí. Cintura también la tiene izquierda, derecha, 360 grados. Pero el abdomen sí está algo limitado. Luego seguimos a la parte de las piernas. La pierna está también muy bien articulada. Tiene en el muslo también una articulación. La de la rodilla es doble. Las botas están muy bien hechas. O sea, la escultura está fenomenal en esta figura. Las botas. Vamos a ver la espalda. No les he mostrado la espalda. Vean el detalle. El plástico en esta ocasión me gustó mucho, mucho, mucho. Cómo están los colores, la textura. Creo que se complementa muy, muy bien. Y ahora vamos a sacar la otra cabecita que tenemos por acá. La impresión está muy bien. La escultura se ve espectacular, idéntica a la actriz. Aquí está, vean los detalles. Entonces, esta figura en lo personal me gustó mucho, 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 mucho. Y tenemos el juego adicional de manos que también está muy bien. Muy bien hecha. Aquí está la cabecita. Y pues esta es la Capitana Marvel. Y ahora continuamos con pues Nick Fury. Que pues igual la caja tiene todos los logotipos de la Capitana Marvel. Por la parte posterior, la foto de Nick Fury cuando es joven y tiene sus dos ojitos bien. Vean esto amigos, vean el nuevo empaque. Cómo ya sale. Antes se quedaba la ventana en el cartón. Y ahora sale completito. Y pues sacamos a Nick Fury. Este cuerpo de traje ya lo he visto varias veces en otras figuras. Ya lo han recetado. Pero queda perfectamente como un agente de Shield. Tenemos aquí su corbatita flexible. El traje también en la parte del saco es flexible. Igual en los codos es doble. Arriba, abajo. 360 en brazo. Cabeza, izquierda, derecha, arriba, abajo. Abdomen. Está muy bien para ponerlo en poses muy dinámicas. Muy heroicas también. Y la cara de Samuel L. Jackson está perfecta. O sea, está en los chinitos todo. Vean, vean, vean. Y tenemos al famosísimo Buss. Que está espectacular. Tiene todas estas protecciones para que no salga su yo interno. Y su protección en la boca. Está muy padre. Y aquí tiene este como agarre aquí del pellejito de la piel. Y se lo podemos poner a Nick Fury en su mano derecha. Y incluye una parte del Century Creed. Que ya después lo armaremos y se los mostraremos en un futuro video. Y ahora vamos con... Talos. El gran Skrull. En la parte posterior vemos los personajes, la imagen de la película. Y vamos a proceder a abrir. Sacamos aquí la charolita. Lo cual me da mucha felicidad que estén los Skrulls en el universo cinematográfico de Marvel. Porque eso da pie a otros personajes como son los Cuatro Fantásticos, el Super Skrull. Y pues vamos a revisar este amiguito. La textura de los brazos, todo este garigoleado en la tela. El color morado. Las articulaciones están muy bien. Aquí sí se puede levantar el hombro más. 360 grados en brazo. Bíceps, codo, doble articulación. Las manos están muy bien detalladas. También vamos a ver la articulación en piernas. Doble articulación. Está muy bien la articulación. Igual tenemos en la pantorrilla. Esta está un poquito más limitada. Y están rígidas las articulaciones. Todos los que hemos abierto el día de hoy están muy bien las articulaciones, muy rígidas. También este como gabardina es flexible. Y se desabrocha, pero hay un... ¡Wow! Se desabrocha aquí. Perdón por el movimiento. O sea, no sé si es para que tengas más movimiento a la hora de abrir. O sea, simplemente para montar el... El traje. Aquí tiene un hibotito. Y nos incluye una pierna para armar al centinela. Y pues bien amigos, esta ha sido el review, la primera parte del review de la Capitana Marvel. Estamos en el Museo Art Toys en la calle 5 de Mayo, número 23, en la Colonia Centro. Estamos muy bien ubicados. Si les gustó el video, si les gustó la Capitana Marvel, denle like al video. Síganos, pónganos en sus comentarios qué les gustaría ver. Es muy importante que nos vean, nos recomienden con sus amigos, sus amistades, sus tíos, sus primos, sobrinos, etcétera, etcétera, etcétera. Para traerles más figuras como esta. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Bye.